La lectura del libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acas Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acas No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad La Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes Y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Evangelio según San Lucas Fue enviado el ángel Gabriel De parte de Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada Con un varón llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Y presentándose a ella le dijo Salve llena de gracia El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y discurría Qué podría significar aquel saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno Y darás a luz a un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y le dará al Señor Dios El trono de David Su padre Y reinará en la casa de Jacob Por los siglos Y su reino No tendrá fin Dijo María al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón El ángel le contestó diciendo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra Y por esto el Hijo engendrado será santo Y será llamado Hijo de Dios Mira Ahí tienes a tu prima Isabel Que en su vejez también ha conseguido un hijo Y la que tenían por estéril Ya está en el sexto mes Porque para Dios Nada es imposible Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel desapareció de su presencia Gracias por ver el video